Los miércoles se va de rosa Nuestras secciones favoritas Vamos con la sección que te he preparado Una sección así para saber cuánto De fan eres de Miley Cyrus Que es, lo ha llevado Miley La primera, no mires porque Que juegue la gente también Vale exacto, jugad vosotros, yo lo que voy a hacer es Un poco una patata que es tapar la cabeza De la persona para que Marina no sepa La primera es el desfile de Gucci Parade De 2021 Y Marina Y todos los que nos escucháis Tenéis que saber si lo llevó Miley O no lo llevó, espera un momento Vale perfecto, os podéis mirar La primera es esta, a la pantalla Mira la pantalla, lo tenéis todos disponible Todos disponibles Lo llevó Miley si o no Pero si no estoy viendo nada Ah no lo está viendo, va en esta, en esta Eh, si, si lo llevo Miley esto Lo llevo Miley y Redoblet, amores Por supuesto que sí Además, a esta fiesta Es que tía, ella fue imagen de la campaña La acabo de decir Además a esta fiesta fue acompañada de Max Morando Que se la relacionaba como que estaba teniendo una relación con él Flipa, es que ahora Marina nos va a sacar todos los trapos sucios de la fiesta Siguiente Miley con Converse Vale, no miro Una campaña Vale ¿Tú crees que lo hizo Miley? ¿No lo hizo Miley? Ahora vamos a ver en breves instantes La imagen Me pega más Kiara Ferragni que Miley Bien con él Vamos a verlo ¿Qué pensáis vosotros? Que sí, que no Que sí, que no Y comentando ahora Sí, no, sí, no Vale, a ver ¿Quién puede ser? Sí o no Miley o not Miley A ver Voy a ser sincera Sé que es Miley Lo sé Pero no lo sé por las Converse Vamos, lo sé por la forma en que está puesta Sí, por la forma corporal A mí no me parece nada Sí, sí, tía El pecho Sí, sí ¿Es Miley sí o no? ¿Es Miley sí o no? Efectos especiales Sí Flipa Yo no habría dicho que sí Sí, sí, tía Y la última Es Miley Llevó este look En los Golden Globes A ver, me tapo así Está siendo súper guay esta sección Espero que se esté gustando Porque yo la estoy disfrutando Un montón Yo también Con los ojos tapados Sobre todo los que nos estén escuchando Irán zorras Vale, aquí la tienes ¿Lo llevo Miley sí o no? Uf Me suena mucho el vestido Pero creo que no La respuesta es no Y Es Jennifer Lawrence Es ¿Quién es? Blake Lively Ay, claro En la presentación de Savage Que esta peli fue como famous Dime que no le pega también a Jennifer Lawrence Total, es que yo digo Tengo que buscar una foto De alguien que tenga un estilo Más o menos Que pueda encajar con Miley Y que se le vea melena rubia Digo, tramposa No, no, sí Pero además este Se parece mucho al que llevó De los Oscars Que hemos dicho Porque también hacían Como formas de conchas Podría haber sido Podría haber sido Vamos a jugar A qué comidas son Ciertos diseñadores Y celebrities Y viceversa Empezando por Mugler ¿Qué comida te inspira a ti Mugler? Porque yo lo tengo súper claro Calamares en su tinta Ah bueno, sí Es verdad Como tirillas y negro Sí, verdad No sé por qué Me da esos vibes Sí, pero a la vez Algo tieso Un poco ¿Cómo tieso? Porque tanta varilla O sea, como tan ¿Sabes? Una ostra Sí Puede ser Como algo encorsetado Sí, puede ser Luego la siguiente era Miu Miu ¿Te inspira algo? A mí un helado de vainilla La verdad Ay, pues Es bueno, eh La mía era parecida La mía eran Tortitas con sirope de arce Sí, por ahí Porque la tortilla es como esponjosa Y aparentemente suave Pero el sirope de arce No lo he probado nunca Pero no parece tan dulce Como se ve No, es más rústico Sí Bueno, le puedo poner mi helado Encima de tu tortita Exacto Me parece muy guay Y la última marca es Blue Marine Que está súper difícil Yo te diría Súper difícil Algo convertido en espuma ¿Sabes? Las típicas espumas de sopa Y cosas así Muy bien, muy bien Sí, a mí también me parece así Yo he puesto helado de pitufo Solo lo comen los atrevidos Sí, es verdad Es verdad Bueno, los atrevidos Y la gente que tiene el paladar muerto Sí, también Es un poco el vibe de Blue Marine Sí Ay, no, qué feo No No, Blue Marine me encanta Claro, claro ¿Y de Celebs? Tenía a Emma Chamberlain Sí ¿A quién te inspira? Tía, pues a mí algo como salty caramel En plan ¿Sabes? El caramelo con sal Qué bueno, me encanta Qué bueno Para mí eso es Emma Chamberlain Lo has clavado Yo había puesto marshmallows Que puede ser de por sí mismo O de cuando lo pones a la hoguerita Esto tan americano Es verdad Crunchy, crunchy Además muy americano ¿Quién más? Aitana Wow Súper difícil Yo lo tengo muy claro ¿Quién dices tú? He puesto fresas con nata Sí Porque puede ser un postre menospreciado Pero está buenísimo Y lo puedes tomar solo O también condimentarlo con nata O con otras frutas Y funciona siempre súper bien Tía, qué argumentación tan buena Es que es la mejor ¿Sabes? Me gusta mucho Me parece maravilloso ¿Y Harry Styles? Guau Harry Styles me parece una napolitana de jamón y queso ¿Qué? Tía, porque siempre parece una buena alternativa Y parece que va a estar buena Pero luego sin más No sé, es que yo no me cae socialmente bien Todos los dos haters viniendo a mí No, a mí me encanta Pero ¿Sí? O sea, yo iba a decir justamente algo que le guste a todo el mundo ¿Sabes? Como Pues eso, una napolitana de jamón y queso Sí Pues venga Con más brillo ¿Qué le gusta a todo el mundo? Nada Y un culán de chocolate Que tiene más brillo ¿Un culán de chocolate? Bueno, sí Porque a la que te lo comes tres veces ya estás empachada ¿Sabes? ¿Tú te has comido tres veces a Harry Styles? No, en plan que lo ves ya tres veces y ya te empachas Bueno, puede ser Es un match Es masa para la carabaza Hablando de comida Esto es un valenciano Demasiado para la carabaza Y luego, al revés ¿Qué diseñadores o celebs serían estas comidas? Empezando por Cocida madrileño Dios mío Lo tenemos súper claro Yo he puesto Paloma Spain Yo te lo he dicho antes Paloma Spain, yo me he callado Pero digo, no sé si quiere algo más madrileño Yo qué sé, no lo sé No Si fuese un cantante sería Cetangana Sí, efectivamente Completamente Luego tenemos Huevo Duro Es que marca o Celeb es un huevo duro Te inspira a ti Tía, es que no lo sé Yo he puesto Coperni Claro, no, por los colores Bueno, sí No sé, por la silueta del swipe back Swipe back Sí Luego es como Parece agresivo Pero también es No sé Blandito Sí Y luego Sorpresa por dentro La yema Igual por la forma Estaba visualizando Nunca había sido tan divertido Un huevo duro Yo estaba pensando en botega No sé por qué ¿Botega? Sí, como por todas las transformaciones nuevas El convertirse en una cosa a otra Ay, a mi botega me parece Una trenza de crema y nueces Joder, qué específico, tía Y qué random O sea ¿No había salido del alma? Nadie podrá ir a la panadería Por los trenzados Yo mañana yendo a la panadería Pensando si me pido ¿Un botega meneta o un Harry Style? ¿Precio justo? Ah, bueno No, sí Pero antes del precio justo Para poder jugar con el primer producto Sí Es el Birkin Himalaya que tiene Georgina Porque no sé si sabéis que Georgina Uno de los caprichos que tiene Es que está obsesionada con este bolso Que hemos mencionado tanto Es su mayor obsesión Y tiene Contamos más de 13 Birkins diferentes Sí El más caro que tiene Es el Himalaya de piel de cocodrilo Exótico Sí ¿Cuánto dices? Que bueno, más o menos ya lo sabes Porque hemos enseñado el otro ¿Qué vale el Birkin de Georgina? Yo creo que el Birkin de Georgina Vale 512.000 euros ¿512.000? Sí Un poquito menos Un poquito menos Sí, ahora ha sido muy generosa ¡Ay, qué bueno! Ya puedo tener uno Hermes No Vale 340.000 dólares ¡Ostras! Tiene 13, ahí a punto ¡Madre mía! Y este bolso también lo tienen Victoria Beckham Kiara Ferragni Jennifer López Kim Kardashian Bueno, para que os hagáis una idea ¡Ay, qué cagada! Porque el que tengo yo No quería poner el precio Para que no lo supiese Si se me ha olvidado Ah, no pasa nada ¿Quieres que siga? Sí No pasa nada Yo tengo otro ¿Cuándo crees? Que hemos hablado antes del candelabra Del candelabro ¿Cuánto crees que costaba El candelabro de Má Chamberlain? Pues a ver Al ser algo decorativo Yo creo que puede haber costado Es bajito Respecto a los precios Que estamos moviendo Vale Pues 89.000 euros Euros Menos 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 Oscila Bueno, cablerilla Oscila entre los 31.000 y los 45.000 dólares Vale No, euros Mentira, euros Pues a ti no te parecía caro ¿Cómo? A ti no te parecía caro Hombre, te das un candelabro Ya Y encima dices Que no me gustan mucho Ay, mira Pero si está aquí Es el que está colgado No me gusta nada 45.000 euros Jolín ¿Qué es eso? Me chocó mucho para Má Chamberlain La verdad Sí Pero bueno, está guay La mesa es bonita La mesa es bonita Dale Siguiente Sí, sí, sigue esto ¿Y cuánto crees que cuesta Una clase de protocolo Que les dan a las celebrities en China? ¿Y por qué en China? Porque las clases estas Las da una mujer que vive en China Entonces tú tienes que ir a China Y esta señora Cada clase de protocolo Cada clase de protocolo Pues Para comer Es una clase de protocolo específica Para saber cómo comer Es decir Cómo cortar una manzana Con cubiertos Cómo pelar una naranja Cómo una gamba Como no sé qué A ver Lo que más te cuesta Es que está en China Yo creo, ¿no? Sí Bueno, vale Gastos de viaje aparte 32.000 ¿Por clase? Sí Son Os lo voy a decir 16.000 euros por clase Oh my God Y un mínimo de seis clases Para poder tener El protocolo de comida completo Oh my God Madre mía Pero es que dedica Literalmente Una clase íntegra A pelar una naranja Con cubiertos Pues eso No es una inversión Es un timo Efectivamente Eso es un timo O sea, lo siento mucho Ponte un tutorial de YouTube Sí, tal cual Y a ver, tengo más Pero puedo seguir Pero si quieres paro Se nos ha acabado el tiempo Yo por eso Vale, se nos ha acabado el tiempo Voy a decir un último Vale La casa de Rosalía y Raúl Alejandro Dilo, dilo Que se llama La Murera Que es una casa modernista Chulísima Que está en Manresa Sí ¿Cuánto crees que cuesta esa casa? No es tanto como en Estados Unidos Pero Un millón novecientos mil Te has quedado muy cerca Sube un poco ¿Puedo comprarme una? Sube un poco Dos millones cien mil Dos coma dos millones de euros Ostras También te digo, está Manresa Y no estarán nunca allí Claro Yo no sé para qué la usan exactamente Pero bueno Se la han comprado ¿Quieres que hagamos el test? Ya lo tengo Vale ¿A quién se lo hacemos? Lo hacemos a Fran A Fran, obviamente Yo lo he hecho antes Y os puedo decir Vale Hay un incendio en tu casa ¿Qué haces? Uno, me hago un selfie El fuego es como la golden hour Dos Me aseguro de que toda mi familia esté bien Tres La casa me da igual Lo importante es salvar los coches Me aseguro de que Bueno, es que vivo solo entonces Bueno, supuesto Vivo solo Bueno, tengo dos perras Me aseguro de que mis perritas estén bien Ay, cute Vale Pongo familia Vas a ser corny ¿Cómo reaccionas en una discusión? No aguanto la presión Y siempre acabo llorando Esta soy yo No Odio discutir y paso completamente A mí no me gritan nadie Si te metes conmigo Saldrás descaldado Yo, que soy valenciana Madre mía Yo paso completamente Ya te digo yo Espera, espera Trato de calmar los nervios Y poner paz Yo paso completamente Te digo Bitch Talks to me later Ella ¿Cuál es tu sueño? Quiero tener una familia muy grande Tener mi propio imperio ¿Triunfar en la moda? ¿O ser un icono? Ser un icono Ser un icono ¡Ah! Tu respuesta es Carla No, no ¿Qué parte de tu cuerpo Envidia a todo el mundo? Tus labios Tu culo Todo Soy la más guapa El abdomen ¿Qué es esto? Intento no enseñarlo mucho ¿Pero qué es esto? Bueno Anyways ¿Cuál? De las opciones que has dicho De las que has dicho Sí, solo hay estas Yo diría que los labios Venga Los labios ¿Cómo te Espera, espera Falta una ¿Cómo te atacan tus amigos? Oye, mis amigos No me atacan No sé ¿Qué amigos tienes tú Para que te ataquen? Claro, ¿qué amigos tienes tú? ¿Quién es esta redactora? Solo te mueves por el dinero Lo único que te interesa Es la fama Eres muy aburrida Solo te preocupas Por estar guapa Nunca estás cuando te necesitan Ay, no Pues no sé Es que a mí no me atacan con nada Claro Yo pondría de por estar guapa Porque sí que es verdad Que igual es la que más tiempo dedico Sí, a lo mejor llego tarde Por ver qué me pongo Me sirve ¿Quién no? Digo Hostia, espera ¿Qué harías con un millón de euros? ¿Regalarle algo a mi familia? ¿Invertirlo en mi negocio? ¿Hacer una fiesta en un lugar alucinante? ¿O viajar? Invertirlo Invertir en un negocio Sí, completamente Ella ha respondido por él Efraín, invierte Es que es el mejor consejo Que le puede dar un amigo ¿Qué color de pelo de Kylie eres? ¿El azul, el rubio, el verde o el natural? Verde no El azul El azul me encanta Es que es la época King Kylie Por excelencia ¿Cuáles has hecho? ¿El azul, el verde? Calculando resultados A mí me encantaba el color coral Eres Kylie Jenner Eres más joven Pero llevas la palabra éxito Escrita en la frente Yo creo que eres Chris Te critican por haber cambiado Y no ser la misma Pero evolucionar es El arte que tú manejas Literalmente Has nacido para revolucionarlo todo Y la gente te adora por ello Bitch Yes Los miércoles Se va de rosa Casi se va de rosa